Musiala es sin lugar a dudas una de las joyas que más está destacando en el Bayern de Múrich con el rendimiento que está dando sobre todo en esta temporada siendo una de las revelaciones de la Bundesliga y del mundo del fútbol en general está cotizado en 100 millones de euros ya este jugador y como no pues lo vuelven a relacionar a un jugador joven con el Real Madrid en este caso una opción muy complicada y que es muy poco viable en mi opinión que se acabe dando porque el Real Madrid no va a pagar más de 100 millones por Musiala o lo dudaría mucho también es un jugador que no creo que acabara de encajar en el esquema del Real Madrid obviamente es un jugador que tiene el nivel de sobra para jugar en cualquier equipo y probablemente sea uno de los futuros balones de oro o que acabe luchando por ello porque yo creo que ya está demostrando su nivel y a lo que puede llegar y creo que va a ser uno de los mejores jugadores del mundo de aquí a corto plazo porque tiene calidad y nivel para ello y en el Bayern de Múnich ya sabemos que preparan bastante bien a los jugadores veremos a ver qué acaba pasando con su futuro pero dudo bastante que llegue al Real Madrid